Bueno, esto que estoy probando es un banco de pruebas que hace unos cuatro años que lo estoy armando. Este simula un bore, un glide, un localizador o baliza marcadora. Cada salida tiene ahí una BNC que va a ir cada una una antenita. Ahora estoy probando el bore, esta etapa de acá. Estas son cada etapa de cada cosa. Bueno, acá hay unos switches para prender y apagar cada parte. Acá hay un display que todavía no lo probé, pero nos va a decir lo que estamos transmitiendo para corroborar con el instrumento. En este caso lo único que estoy probando ahora es el bore. Que a través de esta perilla podemos elegir tres radiales diferentes. Como si el instrumento lo tuviéramos partido en tres. Transmite en 110 MHz. Y ahí me conseguí prestado un handy con bore. Que como es digital es bastante preciso. Ahí está en el radial, tendría que estar en el 300. Este equipo, el banco de prueba, transmite con más o menos dos grados de error. No es un banco para calibrar el instrumento, sino que es para comprobar que está funcionando la recepción y la indicación. Bueno, ahí estaríamos en radial 120 o 300. Lo voy a pasar a radial 240. Ahí está, 238, 237. Vamos a ajustarlo, porque al régimen lo estuve ajustando. Vamos a ajustarlo un poquito mejor. Y ahora vamos a pasar al CO360. 359. Con esta llavecita elegimos el radial. Ahí está en 120 o 300. Ahí está en 240. Y ahí estarían 0,360. Ya en el oxilocópio tenemos la señal. A ver si se puede ver sin el brillo de la lámpara. Igual no se va a ver la variación, porque tendríamos que tener en el oxilocópio las dos señales. Pero cuando yo muevo la perilla, cambio la posición de esta señalzoidal. Y acá en el board. Ahí estamos. Aquí tendríamos que tener radial 300. Ahora voy a ajustar un poquito para que quede el 300 más cerca. Ahí 240. El 240 y el 300 hay que subir de 2 grados. Y el 0 es el que más preciso está ahora. Ahí está, 0. Sí, pero le podemos subir a todos un gradito. Bueno, vamos a seguir probando. Después si puedo les muestro la de la baliza, que ya también funciona. Y después seguiré con Gly y localizador, que aún no los tengo funcionando.